Hay 10 preguntas sobre el tema que te tocó el sol Por supuesto, si lees las preguntas y empiezas a hablar de otras cosas, la gente dirá Tocó esto y empezaste a hablar de otras cosas, el tema es tuyo Y a todos les toca re-preguntar, ¿sí? A partir de que empieza la pregunta, empieza la pregunta, empieza la pregunta empieza la pregunta, empieza la pregunta Ustedes van a ver todo el debate, ¿sí? entre los candidatos Cuando termine el debate, no pueden interrumpir en ese momento Pues nada, tiene que escucharlo